Terminator Destino Oculto es una nueva entrega de la venerable y longeva saga, esta vez dirigida por Tim Miller, el director de la primera de Deadpool y producida, aunque no lo crean, por el mismísimo James Cameron. Ahora, entiendo que hay un montón de gente que está bastante... como que no le tiene mucha fe a esta película, lo cual es comprensible. A mí personalmente sí me gustó Terminator Genesis, a pesar de que claramente es una película muy fallida, definitivamente creo que dependía mucho de referencias de las primeras dos películas dirigidas por Cameron y también sufrí en comparación algunos aspectos. Definitivamente el infame Jai Corny no es ningún Michael Biehn y sin embargo disfruté bastante de esa película. Entiendo que un montón de gente no le gustó, entiendo también que no le fue particularmente bien en la taquilla y tampoco a nivel de crítica y sin embargo también me sorprende el hecho de que todavía le estén dando más oportunidades a esta franquicia, porque creo que cualquier otra franquicia con tanta secuela fallida, definitivamente no estaría recibiendo una entrega más. Pero eso es precisamente lo que está sucediendo con Terminator Destino Oculto. Y a la vez, a pesar de que nuevamente entiendo que hay un montón de gente que no le tiene mucho efecto a esta película, creo que vale la pena darle un poquito como que el beneficio de la duda, pues no precisamente porque no solamente está de vuelta a James Cameron, no como director, pero aunque sea como uno de los coautores de la historia y también como productor, sino que también por primera vez tenemos de vuelta a Linda Hamilton, la famosa Sarah Connor, que interpretó evidentemente a esa protagonista en las primeras dos películas. Está de vuelta acá como una versión un poco más, bueno, definitivamente mayor, pero con una caracterización un poquito más, muy distinta, digamos, ¿no? Y es precisamente por todo eso que yo fui a ver esta película con bastantes expectativas, bastante emocionado y dejo de decir que la película me gustó. Ahora, nuevamente, a mí Terminator Genesis no me pareció horrible, así que supongo que si ustedes odian esa película no tomarán en consideración mi opinión, lo cual es válido, porque no todos tenemos por qué tener las mismas opiniones. Y sin embargo, y a pesar de que no, esa película no me pareció terrible, definitivamente puedo considerar a Terminator de Sino Oculto como la mejor secuela desde la clásica Terminator 2 El Día del Juicio Final, pues no, es una película que claramente creo que le tiene mejor o un mayor respeto a las dos producciones de Cameron, definitivamente se anota su sello ahí bien impuesto en la película y que definitivamente se beneficia precisamente por el retorno de Linda Hamilton, quien está muy bien como esta nueva versión de Sarah Connor. Ahora, hasta cierto punto se podría también comparar un poquito esta película con Star Wars y El Despertar de la Fuerza, porque ambas son secuelas que definitivamente siguen un poquito con la misma línea temporal de las películas anteriores, en este caso Terminator, Sino Oculto ignora los eventos de la 3, de la 4 y la 5 y es como una secuela directa de la segunda película, pero al igual que El Despertar de la Fuerza también utiliza algunos elementos de las películas originales como para tratar de atraer un poquito más a los fans antiguos que de repente le han perdido un poquito de esperanza a la saga, pues no, así como El Despertar de la Fuerza se aparece mucho en los episodios 4 y 6 de la trilogía original de Star Wars, en este caso creo que Destino Oculto también agarra muchos elementos de las primeras dos películas de Cameron, especialmente la segunda, para que la gente no se sienta demasiado alienada con la nueva película, pues no. De repente esto puede sonar un poco repetitivo para algunos, pero creo que para efectos de esta nueva entrega es una práctica que funciona, porque de repente la estructura de la historia sí se parece demasiado a lo que habíamos visto antes, pero creo que es en los detalles donde la película gana un poco, pues no, de puntos. Después de ver un prólogo bastante chocante y alucinante a nivel visual que claramente no pienso arruinar en esta crítica, la película se salta más o menos al año 2020-2022 para mostrarnos que en realidad nuestra protagonista es Dani Ramos, una chica mexicana interpretada por Natalia Reyes, quien vive con su hermano interpretado por Diego Boneta, sí, el mismísimo Luis Miguel, y que básicamente ambos trabajan en una fábrica de carros, pues no. Está aquí un poquito de comentario social supongo, pero también un poquito de referencias a lo que pasará en el futuro, porque vemos cómo sus trabajos están a punto de ser reemplazados por máquinas, porque obviamente. Pero como se deben imaginar, Dani no es ninguna chica común y corriente, porque de hecho está siendo asechada por un nuevo Terminator, un modelo Red 9 interpretado por Gabriel Luna, quien más conoció por interpretar a Ghost Rider en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero también está siendo protegida inicialmente, primero solamente por un personaje llamado Grace, interpretado por Mackenzie Davis, que es esta suerte de soldado del futuro, al igual que el personaje de Kyle Reese en las películas originales, pero que esta vez en vez de ser únicamente una persona común y corriente, es una chica aumentada con elementos así biónicos, como cyborg, es una mezcla entre máquina y humanos. Un concepto interesante, pues, ¿no? Y evidentemente también luego aparece el personaje de Sarah Condor, interpretada nuevamente por Linda Hamilton, que también está interesada en proteger al personaje de Natalia Reyes. Entonces, de esa manera vamos siguiendo a estos personajes, quienes están muy interesados en descubrir precisamente por qué es que estos nuevos Terminators quieren acabar con Danny, lo cual eventualmente los lleva a unir fuerzas con el T-101 de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pues el Terminator clásico que todos conocemos, es una versión retirada y un poquito más humanizada, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, sí, este, si la historia suena familiar es porque definitivamente, como ya mencionaba, como que utiliza muchos elementos que ya hemos visto en películas anteriores de la saga, pero como decía acá, la película definitivamente gana puntos de dividir los detalles, ¿no? El hecho de que tengamos a tres personajes femeninos fuertes, a mí me gusta, definitivamente es algo que no se siente forzado dentro de la historia, así que si eres una de esas personas que, por alguna razón, todavía vi en esa época de las cavernas y tienen problemas cada vez que hay personajes femeninos fuertes o protagoniza femeninos en una película de este tipo, porque Terminator nunca tuvo personajes femeninos fuertes, Sarah Condor en la segunda, este, son estupideces después, ¿no? Pero, por último, si les, no sé, si les preocupaba que se sienta forzado, definitivamente no se siente forzado, son personajes muy increíbles, me gustó mucho, por ejemplo, la Dani Ramos de Natalia Reyes, porque básicamente tiene un arco muy similar al que tuvo Sarah Condor en la primera película, ¿no? Pues el de convertirse, o el de pasar de ser una chica totalmente normal, de repente un poco más miedosa, más insegura de sí misma, a ser alguien con, este, más capacidades de líder, pues, ¿no? Este, de ahí tenemos a la Grace de Mackenzie Davis, que efectivamente es muy intimidante a nivel físico, estoy seguro que me podría sacar la mugre en la vida real, es puro músculo la chica, pero que también, a pesar de ser aumentada, ¿no? con estas partes de máquina, tiene ciertas vulnerabilidades que la convierten un poquito más, digamos, es más fácil como identificarse con ella en las secuencias de acción de lo que uno creería inicialmente, pues, ¿no? Por supuesto está la Sarah Connor de Linda Hamilton, me gustó mucho lo que hicieron con el personaje en esta película, siento que hasta cierto punto es algo así como lo que hicieron con la princesa de Leia en el despertar de la fuerza, para seguir con la comparación, porque es un personaje importante para la historia, un personaje clásico, antiguo, este, que efectivamente no se siente como una presencia gratuita en esta película, pero que sin embargo también ayuda como que pasara la batuta a la nueva generación de personajes, pues, ¿no? Y la interpretación de lineamiento me gustó mucho, este, la manera en que aparece por primera vez en la película me dijo como que, es una de las mejores entradas o introducciones que he visto en mucho tiempo, pero a pesar de que efectivamente es un personaje muy rudo, muy fuerte, poco a poco también lo van humanizando más con ciertas vulnerabilidades, como que, para que también uno recuerde cómo fue su caracterización en las películas anteriores, pues, ¿no? El Ref 9 de Gabriel Luna me gustó bastante también, creo que es un personaje muy intimidante, una suerte de combinación entre el T-1000 de Robert Patrick de la segunda película, con incluso la Terminatrix de la tercera película, ¿no? Porque puede como que, no solamente convertirse en metalíquido, sino también reproducirse, convertirse en dos terminitos independientes, lo cual es un concepto interesante. Y finalmente, obviamente, tenemos al T-101 de Arnold Schwarzenegger, que me gustó mucho lo que hicieron con él en la película, pues, ¿no? Curiosamente, de repente no tiene una presencia tan grande como muchos esperarían, más o menos aparece como hacia la mitad de la película, pero creo que la película hace un muy buen trabajo con sus protagonistas como que para que uno no lo extrañe demasiado, pero una vez que él aparece también es genial, este, es más gracioso de lo que esperaba, pero sin llegar a tener esos elementos bufonescos, ¿no? De repente un poco muy exagerados o caricaturescos que de repente algunas personas les fastidió, específicamente en la tercera película y en la quinta película, ¿no? Acá es chistoso, pero sin traicionar a la caracterización del personaje original, lo cual me gustó bastante. Y obviamente, Arnoldo sigue demostrando que sigue siendo muy capaz de interpretar este personaje sin ningún problema. En términos de la acción, sí siento de que la película como que me es un poquito lo mejor que hacía Cameron en sus películas originales, con un poquito de los excesos que se ven ahora frecuentemente en las películas de Hollywood, pues, ¿no? Porque sí tenemos escenas de acción que son muy tensas, que me están manteniendo al borde del haciendo, con los pelos de punta, especialmente en la primera persecución, en donde vemos en Terminator a Gabriel Luna persiguiendo a nuestros protagonistas en un camión, muy buena secuencia. Pero, por ejemplo, algunas de las baterías climáticas como que ya exageran mucho con los efectos digitales y todo se vuelve muy caricaturesco, exagerado y explosiones y como que un poquito difícil de entender. Nuevamente es excesivo, ¿no? Entonces sí creo que la mayor parte de la acción funciona muy bien, especialmente porque a diferencia de muchas de las secuelas, es una película para mayores de 18 años, así que hay sangre y todo lo que esperaría en una película de ese tipo, hay malas palabras y todo, pero a veces sí se pasa un poquito con lo digital, pues, ¿no? Entonces eso sí le quita un poquito de puntos, no está mal. De hecho, a nivel temático creo que la película funciona muy bien y es coherente con las primeras dos películas, a pesar de que en otros aspectos no lo es tanto. De hecho, extrañé bastante como que la colorización azulada de las primeras dos películas, especialmente la segunda, o también de la banda sonora de Brad Fidel, porque acá la música de Junkie Excel no es particularmente memorable, pero me gustó mucho la manera en que trataban de unir esta película a nivel temático con las primeras dos, pues no tiene mucho que decir esta película sobre el rol del destino en la vida de nuestros protagonistas, la manera en que lo pueden cambiar con sus acciones y que son proactivos, y creo que va a ser interesante cómo vayan a desarrollar esto en las siguientes películas, si es que llegan a hacerlas, pues, ¿no? Porque quién sabe. Y sí, en general disfruté bastante de Terminator Destino Oculto, creo que es una digna secuela de las primeras dos películas de James Cameron, evidentemente sin llegar a ser igual de buena que ellas, porque creo que definitivamente no lo iba a hacer, para eso necesitaríamos que Cameron se anime a escribir o dirigir cualquiera de estas películas, y considerando que se está pasando la vida haciendo secuelas de Avatar, creo que nunca lo va a ser, lo cual es una pena. Pero igual funciona bastante bien, como decía, es la mejor secuela de las sagas de la segunda película, e igual creo que es una suerte de secuelas, slash reboot, slash reseteo, que le tiene mucho respeto a lo que básicamente funciona en las películas de Cameron, pero que también está tratando de hacer algunas cositas nuevas como para traer a un nuevo público, pues, ¿no? Creo que, espero que funcione, de hecho me gustaría que como que le vaya más o menos bien en la taquilla, como para poder ver más de esta saga, pues, ¿no? Yo a Terminator Destino Oculto le doy 4 estrellas sobre 5, salió bastante satisfecho y honestamente, bastante sorprendido, gratamente sorprendido, obviamente. Muchas gracias por ver este video, como siempre, no dejen de seguir aprovechando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.